Universidad Politécnica de Zacatecas, materia Investigación de Operaciones, impartida por su servidor Mario de Jesús Vázquez Sánchez. El tema de hoy es el método simplex. ¿Qué es el método simplex? La Segunda Guerra Mundial, durante esa época. El método simplex está diseñado de manera que la función objetivo no disminuya en un modelo de maximización. Generalmente aumentará a cada vértice sucesivo de la secuencia y cada iteración corresponde a los vértices del método gráfico hasta que encuentra el máximo. El problema a resolver es el siguiente. La compañía Max tiene una planta pequeña donde su producción está limitada a dos productos, que les vamos a llamar A y B. Es una manera así general de llamarlas, pueden ser cuales quieran. El departamento de contabilidad calculó las contribuciones unitarias para A va a ser de 10 dólares, para B 12 dólares. Cada producto pasa por tres departamentos de la planta. Los requerimientos de tiempo para cada producto y tiempo son los siguientes. Bueno, aquí habla de tres departamentos. Para el producto A, aquí se van a requerir de dos horas, en el departamento 2 de tres horas, en el departamento 3 de una hora. Para el producto B, en el departamento 3 de una hora. Y las horas disponibles totales, 1500 para el departamento 1, 1500 para el departamento 2 y 600 para el departamento 3. La pregunta es, ¿qué cantidades de producto A y B se deben producir para maximizar la ganancia? Acuérdense que el primer tema fue sacar el modelo matemático. En este caso, va a estar sencillo el modelo matemático, porque cada departamento va a corresponder a tres restricciones. Va a haber tres restricciones. El valor del lado derecho es el total de horas disponibles. Y estos valores me van a servir para los valores numéricos o coeficientes en cada una de las restricciones. Lo que está extra y que siempre nos lo dan como dinero, es la función objetivo, que en este caso es 10 para A y 12 para B. Y van a ver el modelo matemático, que de alguna manera sale directo. Aquí tenemos el 10 y el 12, que es lo que hablaba de dinero. Eran tres departamentos, los totales 1500, 1500 y 600 y sus coeficientes correspondientes. En donde, en este problema, X1 y X2 corresponden a la cantidad a producir del producto A y X2 cantidad a producir del producto B. Acordándonos que esas variables de decisión siempre tienen que ser mayores e iguales a cero, por cuestiones de lógica. Bueno, el método simplex, que es un método analítico parecido al método de Gauss-Jordan, requiere una metodología que vimos en la clase pasada. Primero, ponerlo en la forma estándar. La forma estándar se dice que la función objetivo se iguala con cero. Noten que los valores estos, que eran positivos, al momento de pasarlos de la derecha a la izquierda, cambiaron de signo. Estos dos, nada más se hizo eso. La función objetivo se igualó con cero. Y se agrega una variable denominada variable de holgura o de diferencia, por cada restricción que lleve menor o igual. Es específico para el menor o igual, porque hay otros tipos de variables auxiliares que luego vamos a agregar. Ahorita nada más puras de holgura. Y cuando se agregue eso, el sistema se va a convertir ya en ecuaciones. A la restricción 1 se le agrega esta variable denominada x3 y ya se maneja como igualdad. Les decía que esta variable de holgura absorbería en caso de que exista una diferencia entre el miembro izquierdo de la igualdad y el lado derecho. Pudiera ser igual, pero en caso de que fuera menor, esa diferencia se le pone a la variable de holgura. Leía el nombre, variable de holgura o variable de diferencia. En la restricción 2 se le agrega x4, en la restricción 3, x5. Noten que de la numeración original x1 y x2 ya nada más le agregamos el coeficiente en orden sucesivo creciente. Y especificamos que todas las variables, las dos primeras que eran las variables de decisión y las tres últimas que son las variables de holgura, todas deben ser mayores o iguales a cero conforme a la restricción de no negatividad. Entonces, la forma estándar ya está ahí definida y yo les comentaba que en realidad en el sistema original aquí va a quedar con un 1 y luego con un 1 y con un 1. Y los demás valores de acá cero nos va a llevar a una matriz que se le agregó aquí, que se llama matriz identidad, porque lleva unos en la diagonal principal y los demás valores son ceros. Y eso lo vamos a ver a continuación. Dentro de la metodología vamos a trabajar con la forma matricial, que es un acomodo de números entre corchetes y vean que es la misma forma estándar, nada más que ya sin las letras. Las letras se las estoy poniendo acá arriba como encabezado, nada más para que nos sirva de guía. Las 5 variables, las 2 primeras de decisión, las de holgura, y LD significa lado derecho o columna de resultados. Tengo ahí los coeficientes originales y al agregar las variables de holgura es como si hubiéramos agregado esta matriz identidad. Es de 3 por 3 porque en este ejercicio son 3 restricciones. En un ejercicio pasado nada más se utilizó uno de 2 por 2 hasta aquí, los valores del lado derecho. Bueno, vamos a repasar los pasos, que son 4, para resolver este problema. Primer paso dice, del primer renglón, identificar el valor más negativo. Tengo menos 10 y tengo menos 12. El que voy a agarrar es el más negativo. En la recta numérica sería el valor que está más a la izquierda. Ese número lo agarramos y está aquí seleccionado como columna pivote. Ahí termina el primer paso. El segundo paso me dice que divida los valores del lado derecho, que es acá el extremo, entre el de la columna pivote. Y se dividió, 1500 entre 3 nos da 500. 1500 entre 2 nos da 750. 600 entre 1 nos da 600. De esos tres números se selecciona siempre el menor para evitar que vayan a salir valores negativos. Entonces, siempre nos vamos sobre el menor. El menor de 500, 750 y 600 es el correspondiente al segundo renglón. Y a ese renglón lo marcamos y le vamos a llamar renglón pivote. Estos puntitos rojos nada más indican las divisiones que se hicieron. 1500 entre 3, 1500 entre 2, 600 entre 1. Luego, dice esto, en donde está el cruce del renglón pivote y columna pivote, se debe hacer un 1. Como hay un 3, necesito multiplicar por un valor que se llama inverso multiplicativo. En este caso del 3, se debe multiplicar por un tercio. Si llegara a salir un 2, se tendría que multiplicar por un medio. Si saliera un 10, por un décimo, etc. Siempre por el inverso multiplicativo. Aquí está indicando un tercio. Nada más que aclaro que en matemáticas, para que se cumpla con la lógica matemática, si yo multiplico por un 3, aquí donde está el 3, debe ser a todo parejo, a todo el renglón parejito. Debe existir, de alguna manera, una democracia, lo voy a llamar así, pero debo multiplicar a todo el renglón parejito. Siempre que se multiplique todo el renglón parejito, se van a obtener ecuaciones que son equivalentes y están dentro de la lógica. Y dice que haga un 1 aquí, y los demás valores los vamos a hacer 0. Aquí un 1, acá 0, 0 y 0. Bueno, para multiplicar el 3 por el 1 tercio y que se me haga aquí el 1, ese va a ser el primer paso. Pero luego, para hacer 0 acá arriba, voy a necesitar estar multiplicando en el renglón donde ya me queda el 1, por otro número que se llama inverso aditivo. En el caso del 12, va a ser, del menos 12 va a ser por 12 positivo. En el caso del 2, voy a multiplicar por 2 negativo. Y en el caso del 1, por el 1 negativo. Cosa que vamos a ver a continuación. Noten que al momento de que aquí en esta posición había un tercio, perdón, había un 3 y se multiplicó por un tercio, nos dio el 1. Luego, acá arriba había un 12, se tuvo que multiplicar, había un menos 12, se tuvo que multiplicar por 12. Y sumárselo ahí arriba para que se me haga 0. Aquí había un 2, se tuvo que multiplicar por menos 2, donde está el 1, y sumarlo a donde queremos hacer el 0. Y aquí había un 1 positivo, se tiene que multiplicar por 1 negativo y sumarlo ahí. Entonces, para hacer un 1, se multiplicó por el inverso multiplicativo. Como era un 3, se multiplicó por un tercio. Para hacer 0, se multiplican por otros números que se llaman inversos aditivos. Los inversos aditivos es el mismo número que teníamos aquí, pero con el signo cambiado. Teníamos menos 12, se multiplicó por 12. Aquí teníamos un 2, se multiplicó por menos 2. Aquí teníamos 1, se multiplicó por menos 1. Y al efectuar todas las operaciones, obviamente se modifican todos los valores de la matriz. A esto, hicimos ahorita de llenar ya todos los cálculos de una matriz. Se le llama primera iteración. Y se van a hacer 2, porque corresponden las iteraciones al número de variables de decisión. Vamos con la siguiente iteración. Una vez que aquí ya se hizo ceros y unos, nos queda de esta manera. Y volvemos a seleccionar el valor más negativo. Como nada más hay uno, por default, esta es la columna pivota. Segundo paso. Se vuelve a dividir los valores del lado derecho entre los de la columna pivote. Aquí están las operaciones. Y se selecciona el menor. Ustedes van a observar, dicen, ah, pero aquí hay 300 y acá también 300. Son iguales y los dos son el menor. Cuando sea un empate, yo les había comentado que se selecciona arbitrariamente. ¿Qué quiere decir cualquiera de los dos? Yo aquí en este ejercicio escogí el segundo renglón. Pero si alguien se diera la tarea y en vez de escoger como renglón pivote, este renglón escogiera el de amero abajo, de todos modos da los mismos resultados. Luego, en donde se cruce, el renglón pivote se convierte, en este caso, en un 1. Si era la cantidad 5 tercios, el inverso, yo les decía, por ejemplo, del 2 era un medio, del 5 un quinto, pero vean que aquí es un número quebrado. Aquí es incluso más fácil. Ustedes dicen, a ver, ¿cuál será el inverso? Lo inverso es invertirlo, es poner el 3 arriba y el 5 abajo. Luego tendrían que multiplicar por 3 quintos. Noten que si multiplico 3 quintos por 5 tercios, el de arriba se multiplica por el de arriba, quedaría 15. El de abajo por el de abajo, también 15. Entonces, 15 entre 15 nos va a llevar aquí al número 1. Vamos a poner aquí el número 1 y aquí especifica que los demás valores serán. Va a ser aquí un 1, un 0, un 0 y un 0 acabado. Bueno, el procedimiento se está repitiendo mientras haya valores negativos en la parte de arriba. Bueno, aquí donde estaba el 5 tercios se multiplicó por 3 quintos y se hace un 1. Y para hacer 0, aquí había 2 tercios positivo, se tuvo que multiplicar por menos 2 tercios en donde está el 1 y sumarlo arriba para lograr hacer el 0 acá. Acá arriba estaba un negativo, el menos 2. Se tuvo que multiplicar por 2 positivo y sumarlo arriba para que se me hiciera el 0, aunque se modifican todos los demás valores. Y acá abajo había un tercio positivo. Se tuvo que multiplicar por menos 1 tercio donde está el 1 y sumárselo allá abajo. Nada más le voy a regresar poquito para que vean que sí estaba el 2 tercios, el 1 tercio y el menos 2. Vean, el 2 tercios, el 1 tercio y el menos 2. Fueron los valores que pusimos aquí en esta posición y que luego se sumaron en donde queríamos hacer los 0. Todo esto yo lo explico en el video frente al pizarrón y espero que me estén entendiendo. Observen que aquí, si yo me quisiera regresar al paso 1 de la metodología, me dice que seleccione el valor más negativo y alguien diría, ah, pero ya no hay valores negativos. Hablando en lenguaje computacional, generalmente existe una regla de detención, algo que me va a indicar hasta cuándo voy a estar haciendo cálculos. Y la regla de detención es cuando ya todos los valores son 0 o positivos, cuando ya no hay negativos. Entonces ya se terminó de resolver el problema. Ya nada más me faltaría la interpretación de la información. Noto que X1 que corresponde a los productos A, en el encabezado es X1, bajo hasta donde está el 1 principal. Y luego aquí voy a trasladarme a la derecha y me fijo que de los productos A se tendrían que producir 300. La otra variable de decisión, que son el número de productos B, también me bajo hasta donde está el 1 principal y luego me voy al lado derecho y veo que también serían 300 artículos los que se deben de producir. En este caso, las cantidades a producir de A y de B son las mismas. Y en esta parte, que es la parte superior derecha, sale el valor de Z, sería 6600. Y en este caso van a ser dinero, van a ser dólares. Aquí especifico. X1 vale 300, X2 vale 300, Z máxima 6600. Y ya con letras, manejamos esto. Cantidad a producir de A, 300. Cantidad a producir de B, 300. Y nos va a dar una ganancia de 6600. Les voy a poner de todos modos ahí en la plataforma, las diapositivas. Las diapositivas, créanme lo que le invertí mucho tiempo, porque van explicando paso a pasito y van apareciendo por partes los letreros. Miren, esto que voy a explicar es lo mismo de PowerPoint. ¿Sí? Nada más es otro formato. Si alguien dice, pudiera pensar que es repetitivo, sí lo es. ¿Sí? Estoy repitiendo varias veces, esperando que se nos grabe. Empiezo de vuelta. El modelo matemático obtenido es este. Esta era lo que se le iba a ganar al producto A, esto es lo que se le iba a ganar al producto B, y esto representa los tiempos en los tres diferentes departamentos. Cuando lo ponemos en la forma estándar, como estos dos valores se pasan a la izquierda, ya queda negativo, y aquí, como se le agrega una variable de holgura a cada restricción, nos lleva a esta parte, que se llama matriz identidad, y es de tres renglones por tres columnas, tres por tres se le llama, porque eran tres departamentos o tres restricciones. En la clase pasada, nada más llevaba dos variables de holgura, porque eran dos restricciones, y nomás se le agregó esto. Ahora es una matriz ya más grandecita. Entonces, el acomodo, así como está aquí, se le llama forma matricial. A partir de aquí, se aplica la metodología del método simplex. Primer paso, me dice que escoja el valor más negativo, está el menos 10 y el menos 12. El más negativo sería esa, selecciona como columna pivote, que ya lo tengo marcado en la maquilla. Luego, me dice que divida los valores del lado derecho entre los de la columna pivote, es decir, 1500 entre 3, 1500 entre 2, y 600 entre 1. Aquí tengo realizadas las operaciones, ahí se ve que nada más seleccioné esta entre esta, y ya que lo tuve una vez, lo grabé hacia abajo, y me da los tres valores. Me dice que seleccione el menor. El menor, en este caso, sería este renglón, y también ya lo tengo en amarillo. Este es el segundo paso. El tercer paso me dice que en donde se cruza la columna pivote y el renglón pivote, es decir, en esta posición, piensa en las posiciones, ahí debe haber un 1. Pues en la siguiente celda, en la posición donde necesito el 1, ahí hago un 1. ¿Cómo lo logro? Multiplicando por el inverso del 3, que aquí lo tengo especificado, por un tercio. Y en la fórmula era 1 entre este valor, por un tercio. Luego, para hacer 0, donde estaba este menos 12, o sea, ahí, vean que se multiplicó por 12, y se le suma mero arriba para lograr ese 0. Aquí que tenemos un 2, en esta posición, se multiplicó por menos 2, donde está el 1, fíjense, menos 2 por 1, me daría menos 2, y más el 2 que tenía 0. Y aquí en esta posición que tenía un 1, se multiplica por menos 1, menos 1 por 1, menos 1, más el 1 que tenía 0. Hasta ahí, a eso le llaman que es una iteración. Voy a poner un número 1, nada más para que ustedes sepan que se trata de una iteración. Pongo un cuadrito de color rojo, esa sería la primera iteración. Y vamos a hacer la segunda iteración. Le voy a poner un 2, un cuadrito, la segunda iteración. ¿Qué se vuelve a hacer? Lo mismo que hicimos, nada más que ya, en vez de apoyarme en esta matriz, ahora ya me apoyo en esta. Del primer renglón, seleccionar el valor más negativo, aquí está nada más 1, por default, sería esa la columna pivote. Segundo paso, me dice que divida los valores del lado derecho entre los de la columna pivote. Internamente, ahí están hechas las operaciones, esta entre esta. Y como son las mismas operaciones, ya nada más le grabo hacia abajo, y saca esos 3 valores, me dice que seleccione el menor. Alguien diría, ah, pero hay dos menores, 300 y 300. Yo les decía que pueden escoger el renglón de abajo, o ese que es el tercero, y sale lo mismo. Yo seleccioné el tercero, manejo como renglón pivote. La computadora, en este caso Excel, aparte de manejar números decimales, vean que también aquí lo tengo en modo de números fraccionarios, también se puede, nada más que por ejemplo aquí, que es 5 tercios, lo pone como un número mixto, que sería 1 entero y 2 tercios, correspondiente a 5 tercios. Ahí voy a hacer un 1, el inverso, en este caso de 5 tercios, tendría que ser 3 quintos, habría que multiplicar por 3 quintos este renglón para que aquí me dé un 1, ¿vale? Y ya que tengo el 1, me guío en el 1 para hacer ceros las posiciones de arriba, aquí que había 2 tercios, vean que multipliqué por menos 2 tercios y se lo sumamos donde queríamos hacer 0, aquí que era en este caso menos 2, se tendría que multiplicar por 2, aquí veo que la regué, tiene un signo negativo, por 2 y sumárselo ahí arriba. Y aquí que tiene un tercio, multiplicarlo por menos un tercio y hacer 0. Ya que tenemos eso, nuevamente vemos que la solución óptima sí salió 300 y 300 y Z también salió 6600. Son los mismos valores que por lógica los tenemos que estar esperando, van a ser los mismos. Nada más le voy a poner ahí unas flequitas para indicarle la solución. Generalmente esas soluciones las ponemos en una tablita, incluso se dice que es como la forma tabular, eso sería el valor de Z máxima el primero, el valor de Z 1 salió el 300 y el valor de la X2 también 300. Salieron los mismos resultados. Esto hemos visto en la clase pasada, está un poquito más entretenida, pero les comentaba que si alguien ya tiene aquí especificadas las instrucciones para el modelo matemático, bastaría con que ustedes le cambien los valores de los coeficientes y su problema estaría resolviendo otros ejercicios que tengan la misma estructura. Bueno, les aclaro chavos que ahorita así como expliqué bien rapidote, si no han visto el video que hice así frente al pizarrón y si no pusieron algo de atención en la clase pasada, a lo mejor no me entiende ni papa, puede haber dicho alguien, yo no le entendí ni papa, yo les voy a recomendar que le den prioridad al video al que estoy explicando en el pizarrón porque ahí se hace de forma manual y más detallada, luego ya que le entiendan entonces ya le hacen la lucha a resolver ejercicios en la computadora que ya es un poquito más sofisticado que pudiéramos manejarlo. El método simplex se va a seguir utilizando se va a seguir utilizando en otros métodos más complejos, uno que se llama método de la M y si no entienden el método simplex pues el método de la M tampoco lo van a entender, requiero que le echen muchas ganas a este tema.